Nos acaban de llamar de la recepción del hotel, que aún no han recibido el pago que hicimos en octubre de toda la cuarentena y quieren que paguemos todo otra vez. Os vamos contando cómo va la cosa. ¡La cuarentena! A ver... Un botellín de agua, cubiertos, delicias malayas, parecen como unos bizcochitos, hamburguesa con patatas fritas, salmón con judías, puré de patata. Huele súper bien, ¿eh? Y que no falte, chili sauce. Vamos a empezar bien. Hola, son la una de la madrugada en Kuala Lumpur, primera noche, ya estamos con los snacks porque hemos cenado a las 6 de la tarde y empieza el jet lag. ¡Bienvenidos a Kuala Lumpur! ¡Kuala Lumpur! ¡Bienvenidos a Kuala Lumpur! Hoy para desayunar tenemos roti prata, que es un plato típico malayo, que es una especie de crepe, que está hecha con huevos, harina, agua y grasa pura. Es una bomba y normalmente es una bolita que se va aplastando hasta que se vuelve una masa casi transparente y la van doblando en forma redonda, como podéis ver. Normalmente las que son redondas no están rellenas, pero las que son cuadradas están rellenas por dentro. Y esto se corta un poquito y se moja en el curry. Está muy bueno. Este curry es vegetal, pero puede ser de pescado o carne. Una de las cosas que nos contamos en el blog anterior fue la llegada al aeropuerto de Kuala Lumpur. Básicamente tuvimos que hacer cinco pasos desde el momento en que salimos del avión hasta que llegamos al hotel. El primer paso fue rellenar un formulario de inmigración en el que declarábamos la entrada al país. Después tuvimos que hacer otro test PCR, además del que habíamos hecho en Barcelona. El tercer paso fue que nos estamparan el visado de entrada al país en el departamento de inmigración. Y finalmente pagar las tasas de la cuarentena, el test PCR y el hotel si no había reservado antes. Luego tuvimos que pasar un control de seguridad conforme ya teníamos todo en regla, habíamos presentado todos los papeles y pudimos finalmente entrar en el país. Una vez pasado el control de seguridad ya nos estaba esperando un señor que tenía nuestros nombres apuntados en una pizarra y nos acompañó a buscar las maletas facturadas hasta la salida del aeropuerto. Una vez fuera del aeropuerto nos esperaban un par de chicos que nos dijeron que dejásemos todas las maletas ya en el suelo y las rociaron con un líquido desinfectante. Y una vez ya desinfectadas nos dejaron meter las maletas ya en el taxi y ya nos fuimos para el hotel. Una vez llegamos en el hotel ya nos estaban esperando con un sobre, con la llave dentro y todas las instrucciones y QRs que teníamos que seguir durante estos días. Y durante todo el vídeo habréis visto que llevamos una pulserita de color rosa donde ponen nuestro nombre, nuestro pasaporte y el día que llegamos al país y el día que podemos salir de la cuarentena y hasta ese día no nos la podemos quitar. Y ahora os vamos a hacer un tour por la habitación donde vamos a estar estos 14 días. ¡Adelante! Aquí tenemos las maletas y cuando llegamos teníamos toda la caja esta con botellines de agua para pasar los 14 días. Aquí está el baño, muy importante si tenéis que hacer cuarentena llevaros jabón o una esponja porque solo te dan dos vasos, dos tazas y dos cucharas, así las puedes ir lavando y utilizando. También nos dieron champú, cepillos de dientes y todo para los 14 días. Aquí tenemos la bañera, la ducha, es enorme. Y aquí está el bate que tiene este bidet porque ellos no utilizan el papel de bate. Los armarios, una nevera, ponemos la fruta que nos traen, las aguas, la leche, la televisión. Aquí tenemos el escritorio donde trabaja Andrea. Unas vistas que esto es lo que nos da vida después de estar 14 días encerrados. Y ahí tenemos la cama. Otra cosa que tuvimos que hacer nada más bajar del avión fue descargaros una aplicación desarrollada por el gobierno de Malasia que utilizan para hacer un seguimiento de toda la gente que ha entrado al país. Cada día en esta aplicación tenemos que contestar tres preguntas para hacer un seguimiento de si tenemos algún síntoma del coronavirus. Una vez pasados los 14 días, nuestro perfil saldrá como que somos personas sin riesgo y ya podemos salir a la calle sin problema. Y esto no es solamente cuando haces la cuarentena, sino además cuando ahora salgamos del hotel. Cada vez que tengamos que ir a algún sitio, sea un supermercado, sea un restaurante, tendremos que escanear un código QR conforme hacemos check-in en ese sitio. Hoy para comer tenemos dos platos, el típico fish and chips y el plato típico malayo que es el nasi goreng. Hay dos tipos de nasis, nasi quiere decir arroz, goreng quiere decir frito y también hay el nasi lemak que es el arroz hervido. En este caso también nos viene con unas alitas de pollo y unas cortezas que para nosotros se parecen a las de cerdo, pero estas son de pescado y tienen un gusto bastante particular. Y encima del arroz siempre viene con un huevo que puede ser hervido o frito. El nasi goreng trae pollo, como podéis ver, arroz con verduras y gambas. Y lo que os queríamos contar es cómo funciona el tema de pedir la comida aquí en la habitación, ya que estamos en un hotel pero ahora mismo funciona como un centro de cuarentena. Tenemos este menú en el que podemos escoger varios platos de comer, cenar y desayunar. Entonces cada día por la tarde es mandar un WhatsApp a la recepción y les decimos qué queremos para desayunar, comida y cena. El único problema que hay es que solo hay como 10 platos, entonces estamos 14 días, comida y cena son los mismos, entonces estamos repitiendo cada día los mismos platos. Además, lo que pasa es que, claro, no estamos solos en este hotel o centro de cuarentena, hay bastante gente que está llegando cada día. No van muy rápido a la hora de repartir la comida y casi siempre nos llega o tibia o fría. Pero tampoco nos podemos quejar ya que son solo 14 días, así que hay que pasar esto y luego ya podremos salir de aquí. Pues nada, vamos a ello. ¿Qué pone aquí? Que ya tienen la transferencia. Y nada, hemos estado luchando con el banco, luchando con la recepción, a ver quién estaba confundido, qué estaba pasando. Al final todo bien, han recibido el pago. Así que nada, podemos ya salir mañana por la mañana sin tener que endeudarnos. 9 y cuarto de la mañana y ya estamos a punto para salir del hotel. Sí, tenemos muchas ganas, por fin ha llegado el día, vamos a salir fuera, no sé qué tal de calor está, pero... Ahora nos van a recoger, vamos a hacer check out de la habitación y vamos para el siguiente hotel. Pues vamos. ¿Algún comentario? No, ya estamos, vamos hasta el otro hotel, ya somos libres, podremos salir a la calle y hace bastante calor. ¡Gracias! 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 Y así es como llegábamos al hotel, hicimos check-in, pero ya estábamos tan cansados que nos olvidábamos de despedirnos de este vídeo. Así que nos vemos en el siguiente vlog. ¡Adiós! ¡Adiós!